Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Ahora, 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 ahora. Todo esto, todo esto evidentemente ha traído un resultado en las encuestas, muy negativo para Donald Trump, a donde quería ir, a partir de la primera encuesta, de la primera, del primer debate, primer y único debate por ahora. Fue tan pero tan mala la actuación de Donald Trump que pasó de perder por nueve puntos a perder por catorce puntos justo después del debate en las encuestas que se hicieron, apenas terminó el mismo, las horas y días posteriores. De alguna forma, de alguna forma, y con muchas estrategias políticas, Donald Trump ha tratado de bajar estos catorce puntos de diferencia en encuestas nacionales y volverlas a colocar por debajo de los dos dígitos. En estos momentos se encuentran aproximadamente por entre nueve y diez puntos, que a tres semanas de las elecciones es una muy, muy mala noticia para Donald Trump. Ahora, ahora, vamos a ver, vamos a entrar de lleno en algunas de estas encuestas. A tres semanas para las elecciones, el ex vicepresidente Joe Biden aventaja al presidente Donald Trump por nueve puntos porcentuales en la intención de voto a nivel nacional, según la medida de distintos sondeos elaboradas por la web de noticias políticas estadounidenses, RealClearPolitik. Ahora, 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 de estos catorce puntos, fruto del primer debate, Donald Trump ha venido bajando a nueve, diez, once, doce puntos. De todas maneras, lo que necesitaba Donald Trump después del primer debate era bajar de nueve a cinco, cuatro puntos para poder ser competitivo el día de las elecciones. Ahora, apenas está tratando de volver, insisto, insistimos nosotros, a estos nueve puntos. La ventaja del demócrata se mantiene pese al triunfalismo de Trump tras volver a la vida pública después de recuperarse de la COVID-19. Son muchos los que piensan que Donald Trump no estuvo enfermo o si estuvo enfermo lo escondió durante varios días antes porque es imposible que Donald Trump haya pasado solamente tres días de convalescencia en el hospital. Tres días, ni siquiera, ni siquiera tres días, ni siquiera tres días. Lo cierto es que la controvertida gestión de Trump de su contagio de la COVID-19, lejos de beneficiarlo, mantiene las distancias a favor de Biden. Las fuentes utilizadas para hacer la medida de forma individual constatan que la ventaja de Biden con oscilaciones entre los ocho puntos porcentuales, por ejemplo, en el sondeo del New York Times, por ejemplo, y los dieciséis puntos porcentuales en la encuesta llevado a cabo por la cadena CNN. Insistimos, está oscilando entre ocho y catorce puntos. No le sirven ni los ocho ni los catorce puntos de desventaja a Donald Trump a tan solo tres semanas de las elecciones. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia.